La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Edufab. Jóvenes para los Jóvenes en Familia De esta perspectiva de ofrecer ese granito de arena ya hoy, porque ellos están trabajando y están haciendo algo lindo. Nos dan vida, nos dan entusiasmo y al mismo tiempo los jóvenes que se proyectan cada vez más. Y esto es lindo. Hoy tenemos un invitado especial. Él ya se va a presentar, así lo vamos conociendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer estar en tu programa. Muy contento. Se pudo dar después de tanto tiempo. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde estás viniendo? Bueno, yo me llamo Marcelo Vázquez. Marcelo Vázquez. Tengo 23 años. Estoy en la Facultad de la Ingeniería. Estudio Ingeniería Industrial en quinto año en la UPAV de San Lorenzo. Tengo cuatro hermanos, un mellizo, dos hermanas. Y bueno, ese es mi ambiente. ¿En serio? De familia. Sí, ese estudio que me estás diciendo, ¿para qué te sirve? ¿Qué me dijiste de Ingeniería Industrial? Ingeniería Industrial. ¿Qué es eso? La Ingeniería Industrial abarca lo que sería la parte administrativa gerencial de una empresa para comandar. Ser un líder dentro de lo que es una empresa, una fábrica, de todo tipo. Ya. O sea, apunta más bien hacia el liderazgo. Exactamente. O sea, ya. Y actualmente estoy trabajando en lo que estoy estudiando. Ah, sí. ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué? En Botilladora Central Sassy. Más conocido como Nico. Ah, ya, ya. Es la servosa Nico. Bueno, entonces le damos a hacer publicidad y hay que nos pague un poquitito, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro. Sin problema. Sin problema. Si vos sos gerente, mejor todavía. Sí, yo mediante algún día. Algún día, ¿verdad? Apenas termine. Qué bien, che. Bueno, y entonces tenés hermano, me dijiste, ¿verdad? Sí, tengo tres hermanos. Tengo cuatro. Un meguizo y... ¿Meguizo de quién? ¿Tuyo? Mío. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira un poco. ¿Y quién es el mayor con el meguizo? ¿Vos o él? Sí, mi mamá me había dicho que yo salí primero de... Ah, sí. Y el que sale primero es el mejor. Sí. Dice que el que está adentro, en el fondo, dice que es el más viejo. Y seguro. Bueno, yo quiero conocerle a tu hermano. Sí, por mí, realmente en el próximo programa. No va a ser un programa, ¿verdad? Porque una vez hice justamente, pero esta creo que eran dos gemelas. ¿Ustedes son mellizos o gemelos? Mellizos. 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 Entonces, parece que son un poquitito más diferentes, ¿verdad? A los mellizos. ¿Y los gemelos? Y creo que los gemelos se sienten más cuando están en la ausencia del otro. Ah, sí. Por ahí les pasa algo al otro hermano y ellos se sienten más. ¿Y vos de tu hermano ni te acordás? Somos muy diferentes. ¿Sí? Es que cuando nacimos parecíamos igualitos porque hasta el sexto grado nos estíamos iguales. Sí. Ah, sí. ¡Vamos! El tenado. Sí, sí. Después yo ya me cambié un poco de estilo, usaba ropa un poco más ajustada. ¿Eso? ¿Cuántos años? 12 años, pubertad. A los 12, 13 años. A los 12, 13 años, sí. Quería vos luego, quería diferenciarte. Y algo así. Es verdad. Yo no quiero ser como... ¿Cómo se llama tu hermano? Matías. Matías. Yo me llamo Marcelo. Marcelo y Matías. M.M. Sí. Está bien. Che, y así tus compañeros, ¿eso les diferenciaban enseguida? Y algunos que otros les costaba un poquitito diferenciar. Al comienzo. Cuando éramos chiquititos. Cuando eran chiquititos. Después ya entre los más grandes ya... ¿Y las maestras también? Y las maestras, viste que son monestaturas iguales luego. ¿En serio? Y le costaba un poquitito diferenciar. ¿En serio? Pero... Ya. Por ejemplo, si vos te aplazabas y yo te sacaba bien felicitado. No, no nos aplazábamos. ¿Nunca? Nunca. O sea, los dos teníamos buena nota porque nos ayudábamos. Nos ayudábamos siempre. ¿Ah, sí? Sí. Y si él, por ejemplo, no sabía algo y pensaba con fuerza así, dale, dale, Marcelo, 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 decime... Igual ahí tenía conexión con él. Y de hecho, el padre, yo le ayudaba mucho en su examen a él. Ah, ¿viste? Porque tengo un hermano, mi mellizo, que es un poquito especial en el sentido de que siempre estaba conmigo y yo también estaba con él. Entonces, los profesores nos daban esa libertad de ayudarnos de nosotros como éramos hermanos y nos conocíamos. Entonces, los profesores tenían esa libertad de poder ayudarnos. Yo necesitaba él y él también. ¿De dónde son ustedes, Marcelo? Yo soy de Marsequillo, San Lorenzo. Marsequillo, San Lorenzo. Nacieron luego ahí. Sí. ¿Y tus padres de dónde? De ahí también. Mi madre era de Caguazú y mi padre nació en Yaguano. Yaguaro. Lindo yaguaro. Caguaseño y yaguaronino. Así mismo. Ya, ya. Se casaron y se juntaban ahí. Sí, exactamente. Qué bien, che. Bueno, entonces, así estamos aquí con Marcelo. Pero nos trae algo especial. A ver, ¿o qué estás haciendo actualmente, Marcelo, en tu comunidad? Eso es lo que nos trae también hoy y nos reúne, ¿verdad? En Jóvenes para los Jóvenes de Familia. Bueno, actualmente estoy como colindador de la Pastoral Catequítica de Cadeví. Ya hace dos años, tres años. Estuve como catequista también, activando también un grupo juvenil que se llama GEOMS. Y también estoy como representante juvenil en la Pastoral Juvenil. Claro. La cual, a nivel PJ, me abrieron muchas puertas en cómo es lo que es la Jornada Mundial de Jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Seguro que vamos a hablar más adelante. Claro. Actualmente estamos a full con la Catequesis de Cadeví, que son tres pastorales. Catequesis de niños, familiar, Catequesis de Cadeví, que me corresponde a mí, y Catequesis de Confirmación. Y tenemos una particularidad en nuestra Catequesis, que somos un grupo totalmente de jóvenes. Dentro del grupo de catequistas de Cadeví, que tengo en mi parroquia, de la Parroquia Virgen de Fátima, somos todos jóvenes. Así lo llaman, Parroquia Virgen de Fátima. La Parroquia Virgen de Fátima, exactamente. ¿Y cuántas capillas, cuántas comunidades tiene esa parroquia? En Barsequillo. En Barsequillo tenemos ocho capillas. Ocho capillas. O sea, que dependen de esa comunidad. Exactamente. Tratamos siempre de trabajar en camino sinodal, con las demás comunidades, que cuesta muchísimo. Sí. Porque a veces en la parroquia misma nos cuesta trabajar en comunidad, en conjunto, pero día a día tratamos de también trabajar en conjunto, porque las capillas están adheridas a la parroquia y deberíamos de apuntar a eso, trabajar en conjunto. Mirá, che, yo me gusta porque voy hasta a utilizar la terminología, ¿verdad?, que se está utilizando ahora, sinodal, ¿verdad? Sin jodos, ¿verdad? Juntos hacer el camino, sinodos. Bueno, entonces así estamos hablando con Marcelo. ¿Cómo era tu abuelo? Vázquez. Vázquez, Marcelo Vázquez, que viene desde San Lorenzo, Barsequillo, Barsequillo, que es un barrio, una región, ¿verdad? Es de Barsequillo, yo siempre he dicho Barsequillo. Barsequillo, San Lorenzo, es una ciudad, o sea, barrio Barsequillo, San Lorenzo, que un tiempo quiso independizarse. ¿En serio? Sí, pero no sé cómo quedó, así. ¿En serio? Bueno, hasta ahora todavía, yo no escuché que sea una, claro. Estaba en límite con Yembe, San Lorenzo. Y estaba en límite, creo que con Villa Elisa. Ah, Villa Elisa. Ahí todos juntos. Los cheludos. Creo que un tiempo quería independizarse. ¿A la cuenta? ¿En serio? Ah, bueno, entonces, unión y libertad, ¿sabes? Algo así. Bueno, entonces volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nosotros aquí nos encontramos con Marcelo Vázquez, ¿verdad? Que está viniendo de San Lorenzo y nos habla. Interesante tu currículum, ¿verdad? So, joven, 23 años. ¿A los cuántos años comenzaste con la catequesis, Marcelo? Y yo terminé la confirmación y sentí ese llamado. ¿Y dónde era tu confirmación? Ahí en esa casa, ahora parroquia, ¿verdad? Siempre me mantuve ahí. ¿Ah, siempre? Empecé en la catequesis y ya era parroquia. Ah, ya, ya era parroquia. Me mantuve siempre de amiguito de Jesús hasta mi confirmación ahí. Ya. En la parroquia Virgen de Patria. ¿Y ahora qué es eso? Amigo de Jesús. Antes era amiguito y ahora amigo. Ahora hay hasta amiguito de María y ahora. Este que es uno de los más chiquititos y los padres le traen a sus hijos. Entonces, hasta lo más chiquitito, ahora se implementó lo que es amiguito de María, que son más chiquititos. Ah, sí, más chiquititos. Después amiguito de Jesús y después van escalando. Sí, y vos sos luego coordinador, che, pero veo que utilizas muy bien toda la terminología eclesiástica de la catequesis. ¿Te gusta la catequesis? ¿Dónde te formaste? Ahí nomás. Y me formé ahí en la parroquia. Hice unos cuantos cursos particulares aparte cuando era la época de la pandemia. ¿En serio? Eso nos dejó a nosotros. Ah, ya. O sea, famoso por internet. Por internet. Obviamente que a muchas le afectó lo que fue la pandemia, pero nosotros particularmente tratamos de mantener siempre unidos, al menos lo que es en la catequesis. Sí, sí, sí. Haciendo servicio social. No solamente evangelizando a través de la catequesis. O sea. Hacíamos lo que es la parte de... Ollas populares. Ollas populares. Ollas populares en ayuda social, en regalamos vivienda, energía del niño, en chocolatadas. También lo que es mostrarle al niño y al joven la realidad que tenemos. Claro. Muchas veces la realidad cuando ven con sus ojos, ahí recién se despiertan y se dan cuenta que los problemas que tienen no son tan grandes como piensan. Claro, claro. Como piensan. Qué bien. Así mismo. Bueno, ahora yo quiero hablar de esto de que vos estás también al frente, me dijiste, de la parte juvenil y te estás preparando para ir a Portugal. Sí. A ver que eso, como es el encuentro de los jóvenes. Bueno, la JMJ, Jornada Mundial de Jóvenes, es una jornada que se hace cada tres a cuatro años. Es un encuentro en síntesis con el Papa, en este caso mi Papa Francisco, que justamente se va a realizar en Portugal, Lisboa. ¿En Fátima? En Fátima. ¿Verdad? En Fátima. Y nosotros somos de la Parroquia Virgen de Fátima, entonces... Eh, mira un poco de chiquita. Para mí, una misión y una satisfacción muy grande. Veíamos con mis compañeros. O sea, vos te vas a ir, ¿cómo te vas a ir? Yo me voy como representante. Es la pastoral juvenil de la Parroquia Virgen de Fátima. Ah, de la Parroquia Virgen de Fátima. Sí. ¿Y cómo eso se hizo, Marcelo, para que te elijan a vos? Bueno, mi coordinadora actual de la Pastoral Juvenil, que se llama Martín, Martín Verdún, me había comentado que existía la posibilidad de que un joven dentro de la parroquia pueda ser nuestro representante. Sí. Porque a nivel diosesano hay una delegación de jóvenes. A nivel diosesano... La diosesi de San Lorenzo, entonces... En la diosesi de San Lorenzo... Exactamente. En la diosesi de San Lorenzo se formó una delegación de 20 jóvenes, 25 jóvenes, dependiendo de la parroquia que están adheridas a la diosesis. Claro. Entonces la idea era que cada parroquia tenga un representante juvenil. Por lo menos un representante juvenil. Vos no sabés cuántas parroquias son ahí en San Lorenzo. Y en la parroquia... Tendríamos una idea. Inclusivamente aquellos que tienen pastoral juvenil. Pastoral juvenil, sí. Y ustedes tienen esa pastoral juvenil en... En la diosesi de San Lorenzo contamos ahora mismo la delegación de 20 peregrinos. O sea, con la delegación vamos a irnos en... Como diosesi de San Lorenzo, entre 20, lo que sería para la JMJ. Entiendo. JMJ, interesante. Y... Y... ¿Cómo ustedes hacen, sobre todo Marcelo, para solventar, por ejemplo, el pasaje? O para solventar la estadía. ¿Eso es a través de la diosesi, a través de la parroquia? Bueno, la diosesis... Principalmente lo que hizo fue... Primero juntar una delegación de 25 peregrinos. Sí. A partir de ahí se ve una agencia de viaje con la cual nosotros podemos ir pagando nuestro pasaje. Entiendo. Que sería por cuota. Hay una infinidad de... Posibilidades. Posibilidades. El nuestro es aproximadamente de 2.500 dólares. 2.500 dólares. En 18 millones. Todo, todo, todo. En 18 días, desde la salida del 26 de julio al 11 de agosto. Incluyendo las misiones, la pre-jornada, la jornada y luego la vuelta. ¿Cuántos días son, Marcelo? Nosotros nos quedamos 18 días. ¿18 días? Sí. En la primera semana, que es el 26 de julio cuando nos vamos, hay una serie de encuentros que ya están preparadas ahí en Portugal. Hay una delegación impresionante de jóvenes como se están preparando para esperarnos ya a nosotros. ¿En serio? ¿Allá en Portugal? En Portugal. Y tenemos lo que es la pre-jornada, después la jornada que son de una semana y luego creo que nos vamos a Roma porque al terminar la JMJ, según el paquete de viajes que compramos que es 18 días, tenemos la posibilidad de ir a Roma, ¿verdad? ¿En serio? Yo mediante... O sea, viajar con el mismo Papa en su avión. Vamos a ver si es que esto me da la pre-jornada. Desde ya, ¿eh? Qué bien, sí. O sea, ¿y quién le organiza todo esto? O sea, los vuelos, o mejor dicho, los vuelos es más fácil con la agencia, ¿verdad? Pero digo, todo este recorrido y primero encontrarse en Portugal con los jóvenes y estar con ellos y después termina eso y vamos un poco a conocer también el lugar donde está el centro del cristianismo, que sería Roma. Exactamente. Y mira, padre, en la delegación, en la diócesis de San Lorenzo hay una encargada, una representante que se llama Fátima, que con una delegación de la diócesis ve todo el tema de los pasajes de los peregrinos, que hasta ahora estamos, como se dice, peleando, porque muchos se bajaron. Bajarse en el sentido de que a final no van a poder, entonces... No van a poder pagar. Estamos ahí. En mi parroquia yo estoy haciendo actividades constantes con la comisión de la PJ, pero más con la comunidad. La comunidad, así que... ¿Y qué, por ejemplo, hiciste o qué estás haciendo? Bueno, la primera actividad que hice que no acuerdo fue un super sorteo. Ya. En ahí la comunidad misma me ayudó muchísimo. Me donaron muchísimos premios, las cuales hicimos el sorteo, y entonces yo voy pagando el paquete por mes. O sea, el pasaje ya está ahí, pero... ¿Para pagar cuánto me hiciste? 18 millones. 18 millones de dólares en guaranías. Ya. ¿Y no hay, por ejemplo, así, alguno por ahí que es amante de la formación de los jóvenes que dice, Marcelo, aquí está por lo menos 1.500 dólares o 2.000 dólares? Así no recibiste todo eso. El famoso padrinaje. Sí. Y estamos también en eso. O sea, están esperando. Bueno, porque ese es un ejemplo. Ese sería un ejemplo. O sea, vos le das ese sobre. A ver, vos me das a mí. Bueno, yo, muchas gracias, Marcelo. Yo estoy recibiendo tu sobre. Bueno, abro. Bueno, vos me diste. Padre Cabana te dio un sobre. Y después, abro, saco. Ah, ¿qué dice? Ese es una estampa. Bueno, vean un poco ahí. Mirá un poco este ahí. Este es lo que me da, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? Una estampilla. Pero ahí tenía un... Bueno, este es uno. Y después aquí hay otro. Espera, dos veo que hay aquí. ¿Qué es el segundo? ¿El mismo? El mismo. Ah, el mismo. ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el segundo? En realidad, ahí tenía una carta. Solo que estaba vacío. Ah, ya, ya, ya. Y aquí está numerado. 064. Una carta dirigida a lo que sería al Padre Linaje. Entonces, las personas que me quieren ayudar y que yo le conozco. Entonces, estamos con eso. Un poquito vamos recibiendo los sobres. Sí. Pero es impresionante el apoyo que recibí desde un principio. Justamente con ese motivo, con esa intención. Es que en aquel día que me presentó el colinador de la Pastoral Juvenil. Me dijo Marcelo, vos. ¿Quieres ser nuestro representante? Era algo que veíamos muy lejano. Claro, claro. 18 millones es como un tema. Pero la principal motivación fue eso. Que sabía que iba a recibir el apoyo de la comunidad. Bueno, acá está. ¿Y tu empresa, por ejemplo, no te da ahí eso para vender bolas gaseosas? Y sí. Te venden. Ahí con la... Entonces, hacemos ahí hamburguesas. Con mi compañero de trabajo. Con bebida grata. Con bebida grata. Antes yo voy a la hamburguesa. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos nosotros aquí con Marcelo. Él se está preparando entonces para... ¿Cómo se dice? La PJ. ¿Así le dicen? La JNJ. Ah, JNJ. Jornada Mundial de Jóvenes. Jornada Mundial de Jóvenes. Yo, últimamente, ya no viajo más de estas cosas. Ya me volví medio viejo. Igual después. Hijo de que estoy joven para los Jóvenes en Familia. Podemos poner nuestra... Tendríamos que ir coñando y ya la niña. No, no te pongas con la niña padre y nos vamos... Con todo el carnaval, ¿sí que verás? Sí, se puede. Y parece que yo también igual que voy a comenzar a pedir a recaudar para ir a transmitir en directo. Sería bueno. Mira que una buena idea me está dando. Puede ser. Pero, ¿cuánto vamos a necesitar ahora? No es fácil. Creo que es... O sea, vos ya juntaste. A ver, decime vos. ¿Cuánto ya juntaste de los 18? ¿Hasta cuánto ya está? ¿Mistad todavía no? Pasado la mitad, más o menos. ¿Pasado la mitad? Sí. A la cuenta. ¿Cuánto más allá? ¿Cuándo es el encuentro? El 26 de julio. ¿26 de julio parten? Mira, ¿cuál día siguiente es mi cumpleaños? ¿En serio? Sí, sí. Cambia una foto de Portugal. Y felicitarme de Portugal. Sí. Para hacer un video ahí. Yo soy muy devoto de la Virgen Ciudad y de Virgen Fátima tan conocida. O sea, deportándome hoy siempre me llaman los de los que tienen Capilla, Virgen Fátima. Viste que hace poco celebrábamos la Virgen Fátima. Sí. Por todas partes. Hermosas comunidades, ciertamente. Le traje una, justamente una pequeña estampa. Sí, sí. La Virgen de Fátima. ¿En serio? Ah, mira. ¿Este es que arte? ¿En serio? Mira un poco. Es un historial de la corrupción. Mira un poco. Este es la Virgen de Fátima. Mira qué lindo. Con los tres pastorcitos. Aquí está la historia. Veo los tres pastorcitos. Francisco, Jacinta y Lucía. Y Lucía. ¿Verdad? Entonces aquí está. Fallece. Mira, dice todo. Lucía dos santos. Francisco Marto. Jacinta Marto. Ah, eran hermanitos estos. La otra parece que era dos santos. Y ahí tienen las apariciones. Ah, las apariciones. 13 de mayo, 13 de julio. Mira por cabo Meche. Sí. 13 de julio, 19 de agosto. Ahí lo que faltó un poquitito. Se atrasó un poco la Virgen. 13 de septiembre, 13 de octubre. Última aparición. Ah, mira. Y están los secretos de Fátima. Mira qué lindo que es esto. Te agradezco este regalo. Vamos a ponerlo también nosotros en nuestro canal, ¿verdad? En la televisión. Así podemos ir aprendiendo. Siempre es muy interesante. Bueno, y decirme, ¿y qué además? Me dijiste que hicieron sorteo, algo del estilo, ¿verdad? Sí, hicimos sorteo, hicimos una sopa de rifa. También estuvimos haciendo por el Día de la Madre, agradeciéndolo a mi párroco. Me ayudó a conseguir un soñado. ¿Tu párroco? Tu párroco que se llamaba Wilson López Gómez. ¿En serio? Es de Brasil. Ah, Brasil López Gómez. También estuvo apoyándome, estaba apoyándome, mejor dicho. Entonces, se dio la posibilidad, me consiguió un soñado. Un soñado, sí, sí. Y entonces, aprovechando el Día de las Madres, hicimos el sorteo justamente ayer, el 15 de mayo. El 15 de mayo, sí. La Misa de las Madres. Ya. Y fue buena recabación, pero... Siempre se necesita más, todavía falta. Sí, estamos caminando. No, y por eso, ahora que viniste aquí, Jóvenes para los Jóvenes, acordate que va a explotar esto. Va a explotar. Ya le vamos a ver. No, no, vamos a ver. La creatividad siempre es grande, hay que ser positiva. Bueno, Marcelo, pero ahora vamos a dar los enchantes, además de esto que es demasiado importante para poder pagar, porque si no pagas tu pasaje no te vas a poder ir, ¿verdad? Y si tenés la mitad, te vas a hacer la mente de ida y después no vengo más. Repita, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, decime vos, Marcelo, ¿cuál es la expectativa de un joven? O sea, ¿cuál es la intención? Vos, por ejemplo, ya que estás muy metido también, veo, en tu parroquia, con la catequesis, con los niños, ¿qué sensación un joven que va a participar siente en el corazón? Y vos sabés que como estoy en un grupo juvenil que se llama GEOMS, son todos jóvenes, tenemos también matrimonios guías y para mí es como una responsabilidad, pero también una satisfacción el poder ir. Y lo más esencial y lo más importante es traer testimonio, un testimonio verdadero de lo que es este camino, como dice la catequesis de KBV, que es el camino, la verdad y la vida. O sea, entonces mostrarle a los jóvenes a través de este hermoso testimonio que vamos a tener, porque la idea es ir allá en Portugal y conocer los jóvenes de otros países. Claro. Tratar de exprimir todo lo que se pueda y traer buenas enseñanzas para los jóvenes compartir. Tengo que ser también responsable en eso. Y así usted, como me dijiste que de la diosa se iban a ser 25. 20. 20, 20 son los llamados, oficiales. No, ya, los llamados eran muchos, pero los elegidos al final creo que quedamos entre 20 o 30. Quedamos entre 20. Bueno, pero después hay muchos otros jóvenes del Paraguay que van a ir también. Exactamente. Ustedes tienen contacto con esos jóvenes, se van a encontrar allá, se van a encontrar aquí, hay algo organizado así a nivel de Paraguay o nada especial todavía. Yo creo que, o sea, según yo tengo entendido, no padre, porque muchos, por ejemplo, se van con un grupo juvenil. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si tu párroco, si tu párroco, eh. Están cerrados y hablan muy rápido. Bueno, el sotaque ellos le dicen, ¿verdad? El sotaque, o sea, la forma de pronunciar de los portugueses. A pesar de que los brasileños tienen cinco sotaques, ellos le dicen, ¿verdad? Que ya sé que voy a hacer mucha es te infome. Ah, te infome. Bueno, eso ya aprendí. Si, si, no. Yo falo un poco tú porque te dicen, entonces entiendo. Es importante porque allá... No haces de hambre por lo menos. Hambre por lo menos allá, no, ¿verdad? Y así, estoy practicando, me está enseñando un sacerdote, el padre Agustín. Ya. Que también es la comunidad. Ya. Ellos son brasileros. Él es paraguaya. Ah, él es paraguaya. Pero estuvo en Brasil. Estuvo en Brasil. Claro, porque si es de la misma congregación. Sí, porque somos una congregación rogacionista. Ah, rogacionista, rogacionista. Y tienen toda la formación en Brasil ellos, ¿verdad? Sí, exactamente. Los rogacionistas. Qué lindo. Qué interesante. Bueno, así entonces estamos teniendo esta experiencia. Seguramente que hay muchos otros jóvenes. Ustedes saben que este programa es de ustedes, queridos jóvenes, querida familia. Por lo tanto, ustedes llamen siempre a nuestro numerito aquí que tenemos, 0-986. Pueden llamar tranquilamente, 404-603. Y ahí me envían el mensaje, me dicen, padre, también nosotros queremos estar ahí. Por una parte, para mostrarnos un poco ese deseo y ese entusiasmo de participar con otros jóvenes, de estar con ellos a nivel mundial. Es hermosísimo, ciertamente, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, en este domingo, estamos aquí compartiendo con Marcelo Vázquez. Él viene de San Lorenzo Barsequillo y está en la comunidad parroquial, ¿verdad? Virgen de Fátima. Te vas a ir a Portugal, te vas a ir a Fátima. Vaya a estar en el Jota, no, MJ. La Jota, MJ. J, MJ. Ah, sí, mira, el J, A. ¿Cómo? Jornada, A. Claro, porque jornada. J, MJ. J, MJ. J, MJ. Este momento es ya un momento de mensaje, ¿verdad? Porque, justamente, creemos que esta experiencia tuya también, y por eso te estaba preguntando qué es lo que siente un joven, ¿vale? Y, sobre todo, lo que nosotros vamos a esperar después de tu vuelta de allá. Tanto en tu comunidad seguramente, ya que ellos confían en vos, y, por eso, dicen, bueno, queremos que Marcelo verdaderamente sea nuestro representante de la comunidad. Es lindo. ¿Cómo te sentís por eso? Porque estás también en la pastoral, me dijiste en la pastoral, Juni. Y la verdad es que es muy emocionante. Cada vez que se menciona y se siente el apoyo de la comunidad, es como que... Es la misma comunidad, ¿verdad? Se puesta un poquito la garganta, es la emoción, porque es muy lindo. Es una experiencia que va a ser y está siendo muy linda. Pero sí es imposible, pero se está encaminando a lo posible. Bueno, y para estas cosas, a ver, un poco, tu estudio y tu trabajo, ¿Todo bien? ¿Ya todo ha hablado? Y tuve que pedir mis vacaciones de este año, estuve ahorrando, desde que me sobró el año pasado, y este año no lo sé todavía. ¿Cuánto ya? Ya hablé con mi jefe, con la gerente industrial, y ya me dijeron lo que. Ya tenía lo que, todo tranquilo, nadie le hizo problemas. La catequesis le voy a dejar a mi subcórico, le voy a dejar a cargo a ella, ya sabes. ¿La catequesis del país no te da permiso? No, no, mi subcórico es lo que tengo que hablar con ella, ya le dije ya. Te dejo todo a cargo a ella. ¿Y tu estudio? Y mi estudio, y yo creo que voy a congelar ese mes. Ah, sí. Porque es justo el 26 de julio, época de examen más o menos, pero podría hablar en la facultad para ver si es que me dan un... Un servicio especial, una posibilidad de rendir a la vuelta. A la vuelta, sí. Pero eso es un día, creo que es secundario. Pero qué tal, Che, vos sos dedicado, te gustas, te dedicas a tu estudio. Yo me dedico al 100% en todo. ¿En serio? Yo siempre, tanto el servicio como el trabajo y el estudio. Hago las cosas siempre como lo mejor posible. Es a veces cansador, pero hay que hacer bien. O hacemos bien o no hacemos nada. Claro, claro, claro. Un mensaje que suelo decir a los jóvenes en la comunidad. ¿Y te escuchan de los jóvenes cuando vos le decís? ¿Hacemos bien o no hacemos nada? Y ahora sí. Creo que me costó hacer un camino. ¿En serio? Porque jóvenes con jóvenes a veces no compactan bien, no hay diálogos, pero rezando y perseverando se consigue. Ahora estamos a full también con lo que es el rosario de hombres valientes en mi parroquia. Y a poquito ya vamos también a implementar lo que sería el rosario de jóvenes. Y así, siempre en oración. Creo que esa es nuestra arma fundamental, el rosario y la oración para poder llegarle al joven. Porque el joven se va a la iglesia por algo. Porque está buscando un camino. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de mostrarle cuál es el camino. Claro. ¿Y qué mensaje le querrías dejar vos, Marcelo, a tus jóvenes con quienes compartís? Porque vos también yo, bastante jóvenes, 23 años a la cuenta. Y te veo así bastante maduro, ¿eh? Y además, me he periodista lento en la gente, ¿verdad? ¿Te gusta? Un poquito. No, yo estoy más en la parte de ingeniería industrial. Yo soy de la gente, no más con la gente. Ah, por eso. Porque te veo también que te expresa demasiado bien, ¿verdad? O sea, pensé luego que voy a llegar a un periodista. No. ¿Ya te quise llamarte aquí para dirigir el programa? Igual, no. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. La vuelta de... La vuelta de Portugal, ¿verdad? Con una bendición especial de la Virgen. Sí, exactamente. Y podemos llamarte de nuevo y así entonces vemos un poco toda esa experiencia, ¿verdad? Que tuvieron con otros jóvenes, ¿verdad? Sí. Y la gente ya te va a conocer, va a decir, ah, Marcelo, ya estuvo. A escucharle, a ver qué experiencia, con qué experiencia viene. ¿Y qué mensaje querés dejar entonces, Marcelo, hoy en este programa para nuestros jóvenes, para nuestra familia? Y bueno, para los jóvenes que me están viendo, creo que hoy en día en este mundo en el que estamos, tenemos varios caminos que se nos presenta siempre, que parecen fáciles, accesibles, pero nosotros que estamos en el camino de... que queremos llegar a la santidad. Esa es la idea, la misión, la meta de todo joven y que se guíen siempre por lo que es el camino, la verdad y la vida. O sea, creo que el camino siempre va a ser Jesús. Él es el que nos va a guiar siempre y siempre intercediendo por su madre, que nos escucha a nosotros, siempre nos cuida y por medio de ella siempre nos hace llegar al camino correcto. Porque hoy en día tenemos, en varios caminos, así hablando en términos generales, porque también hay que ser realistas. Hoy en día tenemos, la sociedad nos presenta varios caminos, atajos como se dice, y a veces los jóvenes somos muy débiles, somos muy vulnerables. Entonces eso, sabemos cuál es el camino y les insto a los jóvenes que sigan el camino de Jesús, que con ese camino van a saber lo que es la verdad, la única verdad que existe en la palabra, en la Biblia, ese es nuestro guía para lo que es la verdad y ahí vamos a ir comprendiendo lo que es la vida. Como dice que es el KVD, camino, la verdad y la vida. Claro, KVD, camino, verdad y vida. Qué interesante. Bueno, te agradecemos muchísimo, Marcelo, tu presencia aquí, también tu mensaje para los jóvenes. Y nosotros siempre concluimos nuestro programa con unos pasajes bíblicos, ya que hablaste de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Queremos leer y compartir con ustedes desde el Evangelio de San Juan. San Juan en el capítulo 14 justamente nos habla de eso. Dice, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y me haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Bueno, entonces así nos vamos despidiendo. Qué hermoso donde Jesús se presenta como el yo soy. Yo soy significa el eterno, el Dios presente continuamente. Y como ya dijiste y reflexionamos, Marcelo, Jesús como el camino, es decir, hacia dónde dirigimos nuestro GPS, serían los valores, los principios, los elementos fundamentales de la vida de todo joven, de la vida de todo cristiano. Y eso es lo que nos hace encontrar nuestra verdad, quiénes somos nosotros, nuestra existencia, quién es el hombre, ¿verdad? Esa es tu verdad. ¿Quién soy yo comparándome y haciendo este camino que me estoy confrontando con el Señor, verdad? Y por último, la vida. Solamente cuando nos encontramos con nosotros mismos, tomando este camino y esta propuesta del Evangelio, vamos a tener vida. O si no, mi amor nos mata, como se dice, ¿verdad? O sea, vamos a ser amargados, no vamos a tener la vida plena, no vamos a dedicar a robar, a ser corruptos, no vamos a dedicar a la droga y cualquier cosa, ¿verdad? Por eso es que la vida es la propia realización. Bueno, te agradezco, Marcelo, y que tengas éxito. Bueno, y también todo esto, aquí ya ponemos tu numerito, ¿verdad? Para que la gente pueda también apoyar, apoyarle a Marcelo, si quieren llamarle en este número y todo lo que él ha compartido con nosotros, para que hagan una linda experiencia por Portugal, en la Jornada Mundial de los Jóvenes. Y les dejo la bendición de Dios en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.